¡Vamos a la gente de Cholomá! ¡Los vinos vistas! ¡Una vueltita! ¡Vuelvita! ¡Guavecito! ¡Vuelvita! ¡Guavecito! ¡Cómo nos vayamos con hermosa! ¡Para la gente de la curata! ¡Para los amigos de todo el mundo! ¡Vamos a gozar! ¡Díselo! ¡Gúntalo! ¡Gúntalo! Te quiero ver En cada momento Solo pienso en ti Día y noche Cuando tú me dejé No me sonrisa De una vez en ti En el mundo ¡Vamos a gozar! ¡El amor, el amor! ¡Haz que sea el amor! Extrañar la diversidad En nuestro mundo ¡El amor, el amor! ¡Haz que sea el amor! ¡Eso es la diversidad En nuestro amor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí acabó! ¡Los cinco años ¡Los cinco años de matrimonio! 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 Te quiero, te amo, en cada momento Solo pienso en ti, día y noche Cuando tú me dejes, que me hacen de mí Yo me moriría sin tu presencia El amor, el amor, haz que sea el amor Extrañar y pensar en tu es tu amor El amor, el amor, haz que sea el amor Extrañar y pensar en tu es tu amor El amor, el amor, que bonito es el amor El amor, el amor, haz que sea el amor Extrañar y pensar en tu es tu amor El amor, el amor, haz que sea el amor Extrañar y pensar en tu es tu amor Y el que sigue, brillosita Y eso Seguimos bailando señores Y en los cinco años Banda el sinfonio Y en la dulce de estrellas y de maravillosa Y eso es Vivir la brillosita Y eso Es una canción que me encanta para enamorar Lo que se pare y que por tu cabello tirando en los ojos Toma tus manos y en tus oídos Dime que me gustas Amor a la primera revista Seguir para ti Amor a la primera revista De ti, yo me enamoré Amor a la primera revista Conocí esa canción Amor a la primera revista Conocí esa canción Y esa cerveza servida Amor a la primera revista Y esa cerveza servida Y esa cerveza servida Amor Amor a la primera revista Conocí esa canción Cuándalo, vállalo Bien, fuertita Bien, fuertita Bien, fuertita Bien, fuertita Una vueltina Una vueltina Una vueltina Una vueltina Cuándalo, cuándalo Cosa que joda Y esa cerveza servida Bien, fuertita Bien, fuertita ¿Cómo estamos? Bien, fuertita Una vueltina Quise cantar Para enamorar Seguir para ella Conocí a bailar Mirenle a los ojos Toma su palo Seguir para mí Dile que me gustas Abor a la primera vez Que se oiré para ti ¡Ahora primera vez Dile que me gustas No lees Abor a la primera vez Que se oiré para ti Abor a la primera vez Que se oiré para ti Abor a la primera vez Que se oiré para ti ¡Puándalo, vállalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y en los baños de los bosques de Bolivia! ¡Las pleniosritas! ¡Dinos líderes! ¡Mena sucia! ¡Las poblaciones de Miguel de Marialto! ¡Y estos originales, originales! ¡¿Cómo lo aceptamos?! ¡Ahora primera raíz de ti que me enamoré! ¡Ahora primera vez que te reciclo que estaba creciendo! ¡Ahora primera raíz de ti que me enamoré! ¡Ahora primera vez que te reciclo que estaba creciendo!